¿Qué es Andrés Alcántara? Bueno, Andrés Alcántara es una persona que ha venido participando en la vida política del país. Nosotros tenemos una formación social desde muy jóvenes. Hemos venido participando con un objetivo de construir una república democrática, independiente, soberana, con un nuevo régimen político de democracia total. Bueno, la casita es el símbolo de la unidad familiar. La casa nos une y nos reúne. Nos une porque tenemos un solo objetivo como peruanos, de recuperar nuestro Perú para todos los peruanos. Y nos reúne para planificar y articular nuestras fuerzas y planificar todas las acciones que necesitamos hacer para lograr el objetivo. Esa es la casa. La casa es el símbolo de la unidad familiar, que es la familia, es la unidad básica de la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos escogido, este símbolo, porque es un símbolo que une a todos los peruanos. La casa es el símbolo de la sociedad. ¡Vamos a marcar chasabritas! ¡La casa es la vida!